¡Te voy a joder, cariñito! Como alguien toque mi aderezo, Armando. No, no, nadie va a tocar el aderezo a mí. ¿En qué están allá? Nosotros acá sudando y yo jugando. ¡Albuna, está jugando! Un momento, si el jurado también está cocinando, entonces, ¿quién va a juzgar? Retírate, retírate de acá un ratito. ¿Se han dado cuenta? Un día me quiere, un día no me quiere. Así es el amor. Así es el amor. O sea, loco, tú pareces que estuvieras así en cualquiera, pero teniendo todo el control. Todo bajo control. Lo que falta es una naranja. Te traigo, te traigo. No hay naranja, no hay fruta. Sí hay, sí hay. ¿Dónde hay? Javier tenía una. Sí, Javier. Hay que robarla, Javier. Hay que robarla, Javier, robarla, Javier. No, no, no. ¿Qué cosa van a robar acá? Escúchame, tilsa, una naranja. Eso. No, no, es la única que tenemos para nosotros. No, no, es la única que tenemos para nosotros. No, no, no. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Eso, eso! ¡Qué fuerte! Ya como va a rellenar un pavo, eso es algo que tengo que ver. Ya lo rellenado. La nieve, la nieve. La nieve, la nieve. ¡La estrella, la estrella! ¡La estrella, la estrella! ¡Feliz Navidad! Aunque en Lima nunca haya... Yo soy el reno. Siempre esperé que uno de mis beneficios sea cocinar junto a Jacobo Bocchio y hoy se logró. ¡Armando! ¡Lomón! No, no te puedo decir que comí... ¡Ah, está rico, ¿eh? ¡Armando! ¡Un poquito, un poquito! ¡Mija! ¡Está rico! Bueno, yo me pago... ¿Qué le hice? Tengo que meter esto al horno, por favor. Pueden marcharse. Seguridad, seguridad, por favor. Acá, la estación de presentación. A limpiarla, por favor. Te la voy a meter a la bolsilla, pero si no... ¡Ah! ¡Viva, Camila! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Con cuatro, con cuatro, con cuatro! Oye, Macías, si fuera concursante, el primero eliminado. Así es. ¿Le vas a caer de verdad o no? Ya el público lo quiere saber. ¿Puedes, Tirte? Gracias. ¿Pueden dejar de instraer a mi chiquito? Pero, Tirza, es la primera vez que estoy en la televisión contigo. Para mí es importante, te lo dejo antes de salir. Ay, disculpa por la tarde. Yo tenía tus discos y todo. ¿Qué tenías? Mi poste pegado en el techo, ahí. Sí, en el techo, en el piso, en todo lado. Sí, en la puerta del baño. ¿Quién te ha dicho eso? ¡Qué horror! Me lo ha contado Cristian. Sí, es cierto, lo tenía firmado. Me lo firmó, me lo firmó y no se acuerda. No se acuerda porque solo fui un fan más. ¿Usted? Que drene todo el agua posible porque si no nos va a quedar aguachento. Ya. Junior, estás muy calladito. Que alguien me explique qué hace Mauricio. Ya está haciendo el gracioso. Si es que le encanta, pero que a mí no me hace gracia. Te quieres poner a cocinar. Yo solo quiero verte feliz. Yo solo quiero verte feliz. Un elizier navideño. Gracias, Mayra. Muy bien, bien pensado. ¡Voy, Miss! ¡Voy, Miss! ¡Voy a limpiar! Nomás no me vayan a traer una tentación. Armando, apúrate. Armando, vuela. ¿Me estás? ¿Me estás distrayendo? ¡Anda por allá! ¡Limpia, Armando! ¡No me déjenle para mí! Armando, vuela. ¡Vamos! Perdón, venme y Nelly. Me dispersan acá, me dispersan. Uno está concentrado y me dispersan. Yo le voy a ayudar a lavar todo. Armando, estoy viendo el equipo de Giacomo y está todo impecable. ¿Y nosotros qué? ¡Ya fue limpiarme! ¡Vamos! ¡Mamá, es muy limpiarme, mamá! A mí, los chicos del cuarto bebés están que me jalan a su lado. Apúrense. Ya necesitamos tener todas las cosas y la tentación es impecable. ¿La azúcar iba en...? No, no iba en el agua porque se diluye y se va al caño. Está súper ácida porque le echaron limón antes, entonces ahora la estamos resolviendo, pero está bien, va a quedar increíble. Tú confía. Ah, ¿la habían malogrado y la estás arreglando? No, no. Recuerda que había que colarla y después regresarla y ahí se le puede poner más azúcar. Sí, eso es lo que estamos haciendo yo. Ya está, ¿eh? Le cuemos y probamos a la cita. Pero tiene el marcito de plenito. Le va a caer papel a ti. ¡Maira se va volando! ¿Qué pasa? Todavía no termino la invitación. Pero, 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 necesito... Junio, ¿qué pasa? ¿Que me quiere quitar mi escoba? Yo también estoy barriendo, pues, hermano, espérate un ruidito que termine. Si no, anda a buscar tu escoba tú, pues. Nadie tendrá sus cosas más lavadas que las mías. Seré el que mejor lave, aunque me quieran venir a tentar. ¿Cómo va tu preparación? Bien, me han pedido azúcar y canela. ¿Quién? Tilsa. Así que si no, hoy se va a molestar. A ver, a ver. No, ni cuenta se da. Ni cuenta se da, ¿no? Ni cuenta se da. Se parece que tan importante no era ni el azúcar ni la canela. Más importante es estar acá conversando y grabando. ¿Qué significa el Gran Chef para ti? El Gran Chef es un programa que me da la oportunidad de que todo el Perú me conozca. La gente piensa que soy un poco loco y nada, si ser loco es ser feliz, soy locazo. Cocinar con Mónica. Mónica es una chica a la que yo quiero mucho. Me dolió mucho cuando la eliminaron. ¿Por qué? Porque yo pienso que ella debió ganar. ¿Sí? Sí, se puso muy nervioso. ¿Estás pensando en ella, no en ti? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que ella se lo merece. Yo estoy acá por mis hijas. Porque mis hijas me ven, entonces no puedo perderla. Tengo ahí un pendiente. Y conocerte ha sido un placer, Mónica. No porque estés acá, sino... Aparte de ser un placer, era un pendiente conocerte. Yo sigo mucho tu carrera. Gracias, corazón. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Harto ajito! Eso va a estar, pero sabrosazos. Yo cuando cocino, siempre tengo un paño húmedo como este al lado. Entonces, trabajo limpio. Trabajo limpio. Conjuago. Trabajo limpio. Limpio mi mesa, limpio todo. ¡Mariel! Dios mío, ¿qué le pasa a este hombre? Está sucumbiendo. ¡Mariel! Está colapsado. Mamá, cámbiame de colegio, mamá. No me gustan estos alumnos. Todo el día fastidia. ¿Cómo vas? Un ratito. ¿Ya estás? No. Me asustaste. ¿Qué moscas? La nene ha hecho dos ollas de arroz diferentes en dos ollas grandes. Yo no puse ni siquiera la chiquita. Tres. ¿Qué está haciendo? Tres. ¿Qué pasa cuando? No. Me comenzó a preguntar acerca de si es que le ponía azúcar blanca o rubia. Yo le voy a poner la mierda de su cosa. Yo le voy a poner azúcar ahorita. Ven, ven, ven para acá, ven para acá. A ver, ven, ven. Murriti, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ven, ven, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ven para acá. ¿Qué han estado haciendo ahí en el almacén? Escúchame. ¿Qué han estado haciendo en el almacén? Escúchame. Ella es nuestra hermanita menor. Así es. No sé si, no sé qué parte no has entendido. Sí. ¿Qué han estado haciendo en el almacén? ¿Qué han estado haciendo en el almacén? ¿Cómo piensa? ¿Qué han estado haciendo en el almacén? A ver. ¿Qué han estado haciendo en el almacén? 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 ¿De qué? Si es que usaba azúcar rubia o azúcar blanca. ¡No es cierto! No vale la pena, no vale la pena enamorarte. Déjame, déjame, un ratito. ¿Y a qué se está haciendo? Mis hermanos son un poco celosos, pero estábamos conversando, nada más. ¿Y estás acercado de la Chapao? Ella está diciendo que ha chapado. Ella ha dicho que ha chapao. Ella ha dicho que ha chapao en el almacén. Algo del azúcar. O sea, le dijo así. Azúcar blanco o rubia. Rubia. Así ha dicho. Así ha sido. Yo que soy un tío tranquilo, que me gusta tener las cosas ordenadas, que me gusta la paz, no me gusta el ruido, no me gusta... Pido perdón a la gente que nos ve por este programa desastruso. Yo te voy a preguntar algo. El programa desastruso. Dime tú un momento emocionante que tú te lleves del granche. Pero en serio, en serio. Emocionante. Ya. Pero en serio, te estoy hablando. Yo recuerdo que un día recibí una llamada porque un compatriota mío, que se llama Antonio Pavón, necesitaba refuerzo para salir de la noche de la semana de repechaje. Ok. Yo nunca había cocinado en mi vida, pero no podía decirle que no porque era un compatriota español. Conseguimos el mejor plato. Ganamos. Llegué a mi casa y le dije a mi hija ahora sí, Lea, si me llaman, voy a participar en el Gran Chef. Y acá estoy. Creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida cuando pude venir a la tercera temporada. ¿Por qué es lo mejor que te ha pasado en ti? Porque es el primer programa de televisión que mi hija me ha visto en la tele. Es algo que recordaré siempre, ¿no? Y es gracias al Gran Chef y gracias a la Tina por hacer una televisión que de verdad ha conseguido que las familias se junten. que me ha visto en la tele. ¿Cómo te ha pasado? Mis, me han desesperado un poco porque me han echado agua, me han gritado, me han hecho comer mucho panetón, una pata de pollo me ha hablado. ¿Te ha hablado una pata de pollo? Sí, me ha hablado, me ha... Ya no le des más. No pasa. Deja todo, deja todo. O lávate las manos. Pérate las manos. Las manos. Te tengo que apartar a ti un momento. Ven en el mismo amigo. La mano. Es que usted sabe como que... ¡No me mientas! Pero te quería preguntar algo. ¿Cuál es ese momento que te vas a llevar en tu corazón para siempre del Gran Chef? Creo que todos constantemente nos repetimos cosas como vamos, sigue adelante, tú puedes. O a nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros familiares, cuando estamos decaídos le decimos ¡Sigue adelante, vamos adelante! Así es. Y a mí se me resume en esta frase que siempre la voy a repetir. Sufría mucho en la primera temporada cuando me decían, quedan cinco minutos. Me frustraba, me bloqueaba, tiraba todo esto, me deprimía y en un momento hice clic por la motivación y la mayoría de la gente y dice, no me quedan cinco minutos, me quedan aún cinco minutos. Entonces, esto de hay que seguir adelante hasta el último momento... Eso se aplica a la vida diaria. Exacto. Y a veces uno se lo sabe como palabra, como letra, pero no lo vives, no lo vivencias. Este asunto de que realmente hay que luchar hasta el final, esta es una cosa que cuando uno se hace más grande se va olvidando, porque la vida, uno se acomoda la vida, ¿no? Bueno, cuéntame, Javier, ¿cómo vas? La verdad es que bastante bien. Nos falta licuar, rectificar la tazón y presentar. ¿Cómo te va a suceder? Bien. ¿Tu estación va a estar así? No, estamos terminando de limpiar. Ok, vamos. Apúrate porque te quedas con tiempo. Recuerda que Navidad es un solo día y el resto de la temporada yo sigo haciendo tu jueces, así que ten cuidado con lo que digas. No hay problema, no, porque Navidad y Día de la Madre son todos los días. No me importa, fuera. molesta. . . . . . Ahora ve